Galería continua es la unión de tres amigos, antes que todos, la historia de una amistad de Lorenzo, Mario y Mauricio. Tres amigos que compartieron muchas historias juntos y que en el momento de finalizar sus estudios universitarios se dicen, vamos a hacer algo juntos. Por cosas que fueron sucediendo, terminaron diciendo, vamos a hacer una galería. La galería empezó en un pequeño garaje que todavía está ahí en San Gimignano y poco a poco fue evolucionando, hasta la sede que tiene aún hoy en un antiguo cine también. Yo pienso que una de las características, yo pienso más importante señalar en el trabajo que hace Galería continua es el trabajo con artistas de los cinco continentes. Es un trabajo que se hace desde la idea de la diversidad, de la diferencia, del respeto al trabajo del otro y no importa si tuvieras de una realidad diferente a la de este otro, trabajamos en conjunto y eso al final lo que va a dar es riqueza. ¡Suscríbete al canal! La historia más reciente, digamos, de Galería continua con Cuba es a partir del 2014, el proyecto de Michelangelo Pistoleto de Tercer Paraíso. Ya en diciembre del 2014, una primera acción con un performance que fue realmente importante en la historia, es decir, en la historia de Continua con La Habana y con lo que estaba sucediendo a nivel social y a nivel político también, porque fue performance de Michelangelo Pistoleto con casi una centena de pescadores en colaboración con Cacho, en el cual realizaban el símbolo de Michelangelo Pistoleto, el Tercer Paraíso. Esto sucedió el 16 de diciembre, justo el día antes de que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos oficialmente se restablecieran. Por lo cual, esto marcó también un punto importante de giro, pienso yo, en la historia de Galería Continua con La Habana. Ahora mismo de compromisos sociales importantes en lo que llamamos el primer foro en Reverse, en la geografía de la transformación. Y ahí la Galería también tuvo un papel protagonista porque ha ido acompañando todo este diálogo, todo este diálogo con las instituciones, todo este diálogo con el Ministerio de Cultura, este diálogo con los proyectos también alternativos con los cuales trabajamos. El tejido fue creciendo de manera increíblemente rápida y me parece que es una historia que en poco tiempo, es decir, desde el año pasado hasta aquí, teniendo en cuenta que ya hace tantos años ya existía esta relación, pero que ha crecido de una manera increíble y me parece que es el principio de una historia que va a ser muy larga también. BOLOS Yo pienso que han logrado con estos 25 años un mercado de primer nivel en lo que pudiéramos a llamar el mundo del arte, pero a pesar de eso, guardando siempre una perspectiva desde sus inicios, es decir, no olvidando quiénes eran, de dónde venían y por qué hacían esto. Una idea de compartir, una idea de cultura sobre todo, de que el arte está por encima de todo y que es lo principal que hay que potenciar. Es decir, hay proyectos que ha hecho Galería Continua, que ahora mismo están en grandes museos, pero se hicieron antes que todo por seguir la idea de un artista, es decir, por creer en un artista y por qué no importaba, ni siquiera hablando de costos materiales, sino de creer en que esto podía ser. Otras personas no hubiesen podido, yo creo, seguir una idea así, pero ellos a pesar de eso, lo seguían. Y buscando un poco, hablando sobre la Bienal, buscando locaciones, sale la idea de crear un espacio en Cuba, un espacio donde se pudieran hacer proyectos más regulares. Más allá de la Bienal. Y visitando con Jorge Fernández lugares, dice, vamos a ver el Águila de Oro, que es un cine donde se han hecho ya proyectos. Con esta primera exposición que llamamos Anclados en el Territorio, se buscaba justamente abrir una puerta a partir de fenómenos internos del país, es decir, trayendo, es decir, invitando artistas cubanos, con los cuales ya con cuatro la galería ya tenía relaciones de trabajo. Se pedía a los artistas trabajar con la memoria y con la historia de un lugar, de una circuncripción, es decir, de un radio de acción que era el barrio chino. Y yo pienso que los artistas asumieron bien el reto y se apropiaron del espacio y lo convirtieron en subió. La idea era presentarlo tal como estaba prácticamente. Era un gran reto porque las condiciones eran bastante degradadas y el trabajo se hacía difícil. Pero a pesar de eso, creo que los artistas han logrado asumir el reto y realmente yo estoy muy feliz porque se ha logrado, se ha logrado de una manera extraordinaria como el lugar asumió estas piezas. Yo pienso que eso es otro de los rasgos de la galería, es que los lugares se respetan, la memoria del lugar se respeta, convivimos con la memoria del lugar. Yo pienso que ayer había mucho de curiosidad, mucho de interés por saber qué es lo que va a pasar aquí. Y me parece que es muy positivo, ¿no? Y espero, yo sentía una buena energía que estaba fluyendo entre todas estas gentes que estaban aquí, que no cabía una persona más. Esta invitación, dada estas convergencias, no fue casual. Es muy coherente de la presencia de la galería aquí, de la relación que se creó con la Bienal de La Habana en esta última edición, en la 12 edición, y la celebración de 25 años de trabajo. Entonces, pues, yo creo que esta exposición es una pequeña muestra de esos recorridos, de esos caminos que se han cruzado en diferentes momentos de la historia. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.